Niña Bella, Sayuri Moreno es una niña de clase media alta destinada a una vida llena de comodidades. Sin embargo, desde su temprana infancia tiene que enfrentar una serie de retos. Su padre pierde el trabajo y caen en la extrema pobreza. Cuando parecen que todas las esperanzas se nos agotan y el camino se torna más oscuro, es el momento de hacer brillar la luz interior.